En México, las personas con discapacidad representan el 16.5% de la población, según el censo más reciente del Inegi. Sin embargo, las personas con discapacidad enfrentan obstáculos sociales y culturales que los dificultan al ejercer sus derechos, realizar su vida con normalidad e incluso, algo tan sencillo como trasladarse por la ciudad, puede volverse todo un reto. Faltan bancas, sombras, pisos buenos, faltan muchas cosas, sí, faltan rampas. Hay postes donde hay tornillos en las banquetas y pueden tropezarse. Hay también unos registros sumidos que cuando menos piensa uno, se da el bajón de un pie. No hay transporte para personas con silla de horredas. Las personas con discapacidad en México enfrentan todos los días problemas como discriminación, transgresión de sus derechos laborales, educativos y de salud, falta de acceso a una infraestructura inclusiva. Sobre todo que las demás personas respeten las pocas rampas que hay, las invaden los vehículos, bicicletas, cualquier persona llega y se estaciona que por un momento y uno quiere pasar y pues no, no se puede. La gente no respeta los espacios para la gente con discapacidad. No hay elevadores. Son pocos edificios que tienen el lavador. Pero se les olvida lo más importante, el respeto, ponerse simplemente en los zapatos del otro. A nosotros nos ven como nada, la verdad. O sea, ya estás viejito, ¿verdad? Ahí se arregla como pueda, ¿verdad? Pero una vez fui joven, van a llegar a ser viejos también los demás. Con una edición de Kenny Alvarado, imágenes de Juan Pedro Medina, Alberto Cardona, Meganoticia.